Desde Cajamarca, el hijo del electo, Pablo, Pablito Reyes, la voz del sentimiento, con producciones Ray Hub y Estudios Arrina. Si te llamaba, te buscaba, como loco por todas partes, te llamaba, te buscaba, como loco por todas partes, miro aquí, miro allá, nadie, nadie aparece. Le llamo aquí, le llamo allá, nadie, nadie me contesta, nadie, nadie me contesta. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Que no contestas. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Que no contestas. ¿Cómo estarás? Mando mensaje, no me contestas, te quembro, tampoco lo haces. Sabes que muero sin tu presencia, los celos me están matando, los celos me están matando. Te llamo por celular, no me contestas, te envío mensajes, no me contestas. ¿Qué estará pasando, Cajamarquina? De día estoy pensando en ti, y de noche estoy soñando junto a ti. ¿Dónde estarás? ¿Cómo estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Que no contestas. ¡Vamos, Pablito! Mando mensaje, no me contestas, te quembro, tampoco lo haces. Sabes que muero sin tu presencia, los celos me están matando. Los celos me están matando. Y ahora... Voy caminando desconsolado, con el rostro abastecido. ¡Sigue, sigue! Voy caminando desconsolado, con el rostro abastecido. ¡Ja, ja, ja! Hambre no tengo, sueño no tengo, solo pienso en tu cariño. ¡Eres mi vitamina! ¡Qué mala eres! ¿Cómo has podido jugar con mis sentimientos? ¡Jugar con mis sentimientos! ¡Y dice! Lábrimas no tengo para llorar, corazón no tengo para sufrir. Seguiré llorando por tu querer, por tu cariño, mala mujer. ¡Bonita! Lábrimas no tengo para llorar, corazón no tengo para sufrir. Seguiré llorando por tu querer, por tu cariño, mala mujer. Hasta la cruz blanca, amigo Gerardo Jauregui. ¡No sabes! Levanta tu botella, compadre. Levanta tu chelita. Levanta tu caja. ¡Así, así, 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 así! ¡No vamos a la capital del Perú! ¡Lima! ¡Vámonos a Huánuco! ¡Cerro de Pasto! ¡Huancayo! ¿Dónde está la gente de Ancash? ¡Huaraz! ¡Caraz! ¡Carhuaz! ¡Y todo el callejón de Huaylas! ¡Pablo Pablito! ¡Contigo, contigo! ¡Hasta que el barco se hunda! ¡O hasta que se acabe la cerveza! ¡Esto es vida! ¡Esto es sabor! ¡Móvete, Pablito! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡De costadito, compadrito! ¡De costadito! ¡Así! ¡Sabor!